El presidente de Endesa es el alcalde Nayim Ferrufino, quien niega que la entidad repartirá agua a las comunidades, donde mayormente escasea. Esto a respuesta a lo que dijo Henry Girón a través de un video en un medio virtual. A la licenciada reina, para que se le dé solución también a este problema. De esto, le voy a hacer pidencero de esta reunión, el resultado que se dio es que Endesa va a hacer su parte en repartir pipas de agua en lo que son las zonas donde casi no le llega agua. Me llama la atención ahí una publicación de que alguien hace vía redes sociales, en donde dice que ya le va a dar solución al problema. Decirle que este servidor es el presidente actual de Endesa, que es la empresa municipal descentralizada, y en ningún momento como junta directiva nos hemos reunido para tomar un acuerdo para este tipo del que él menciona. El presidente de Endesa y alcalde de Gotera dice que es la alcaldía como tal quien asume la responsabilidad de llevar agua a las comunidades. Sí, nosotros estamos llevando a cabo el proyecto de suministro de agua, pero como alcaldía municipal. Si él personalmente va a asumir un compromiso como proyección social, pues qué bueno, y la comunidad se lo va a agradecer. Lo que no podemos permitir es que se esté utilizando el nombre de la institución, en el caso de Endesa, para decirle que yo voy a resolver el problema, pero me lo va a resolver Endesa. Eso sí, no se puede, porque son recursos del Estado y no vamos a utilizar instituciones del Estado para otro tipo de campaña. Dice Ferrufino que esos ofrecimientos obedecen a que ha iniciado la campaña para postularse a puestos políticos y comprometen a las instituciones, indicó que la alcaldía hace lo suyo para resolver la escasez de agua. Como Endesa hemos andado recorriendo diferentes lugares, ahorita pues estamos en plática con un vecino de ahí de la zona alta, aquí por donde están los tanques, de que él está en toda la buena disponibilidad de donar un pedazo de terreno para poder perforar un pozo, para poder inyectar agua a los tanques que vienen para San Francisco Gotera, porque aquí el problema no es falta de voluntad, es el vital líquido que se ha escaseado y que ha bajado los niveles en la zona alta de las captaciones. En el verano, como es sabido de todos, el agua es escasa, por lo que el racionamiento es necesario, así como su buen uso. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.